¿Alguna vez has sentido que tu querida mascota, aquella que ya no está contigo, sigue a tu lado? ¿O has sentido que tu gato te observa incluso cuando no está? ¿O quizás has sentido una presencia cálida junto a ti en los días más fríos, como si un amigo especial te estuviera cuidando desde otro lugar? Bueno, pues hay quienes creen que el 27 de octubre es una fecha mágica y muy especial, ya que es el día en que nuestras queridas mascotas que han partido vuelven a visitarnos del más allá. ¿Pero qué hay detrás de esta creencia? ¿Y por qué tantas personas afirman haber experimentado su compañía una vez más? Bueno, pues quédate en este video para descubrirlo. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives todas las notificaciones, de esta manera YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda también que si deseas apoyar el canal, puedes unirte como miembro adquiriendo cualquiera de nuestras membresías con beneficios exclusivos. Muchas gracias y saluditos a nuestros miembros, los queremos mucho. Muchas culturas alrededor del mundo han venerado a los animales como seres conectados con el mundo espiritual. En el Antiguo Egipto, los gatos y los perros eran considerados guardianes espirituales de los dioses, capaces de percibir lo que nosotros no podemos ver. Se dice también que los gatos son guías de almas, por lo cual muchos sostienen que en esta época del año, los espíritus tienen una oportunidad especial para cruzar al mundo de los vivos. ¿Y quién es mejor para guiarlos que nuestras mascotas? Se dice que las almas de nuestros amigos animales pueden regresar temporalmente para cuidarnos y brindarnos consuelo en esta fecha tan especial. Como cada 27 de octubre, muchas personas aseguran haber sentido a sus mascotas cerca, ya sea a través de pequeños detalles o emociones intensas. Varias personas reportan escuchar sonidos familiares, ver sombras fugaces o simplemente sentir que su perro o su gato están cerca. Algunos cuentan que escuchan los pasos de su gato o de su perro en la noche o incluso logran ver su silueta desde el rabillo del ojo. También hay quienes se encuentran objetos movidos o descubren el cojín favorito de su gato o su perro calientito, como si alguien hubiera estado ahí descansando. ¿Pero por qué nuestras mascotas tendrían este tipo de conexión? Bueno, además de ser compañeros leales, también parecen tener un sexto sentido para percibir cosas que nosotros no podemos. Tanto perros como gatos en particular se destacan por su capacidad de captar energías. Pero, ¿y si ellos también pudieran decidir venir a cuidarnos desde el otro lado? Bueno, de hecho, algunos expertos en comportamiento animal sugieren que los gatos son todavía más susceptibles a percibir estas frecuencias y energías que nosotros no. Su capacidad para quedarse mirando un punto fijo o moverse de repente sin razón aparente podría indicar que perciben algo más allá de nuestro mundo visible. Para quienes creen en esta conexión, definitivamente el 27 de octubre puede ser el momento perfecto para recordar y honrar a nuestras queridas mascotas. Así que si tu intención es honrar y recibir a tu mascota que ha partido al más allá, aquí te comparto algunos rituales o gestos de bienvenida que podrían hacer sentir bienvenido a tu amigo peludo. Como por ejemplo, colocarle un altar, encender una vela en su honor o poner en su lugar favorito una manta o colchón en el que solía dormir. Puedes colocar una foto de tu mascota amada y simplemente recordar los buenos momentos compartidos. Dedícale unos minutos a recordar todos esos momentos especiales que vivieron juntos. Un simple gesto de amor podría ser suficiente para hacer sentir bienvenido a ese amigo que ya no está. De hecho, hay personas que afirman han encontrado señales de que sus mascotas regresan a visitarlos. ¿Alguna vez has sentido un susurro, el roce de un pelaje imaginario o el sonido de pasos? Bueno, estos pequeños detalles podrían ser la manera en que intentan recordarte que siguen cuidándote incluso desde el más allá. Así que si crees que verdaderamente tu mascota te ha visitado, no olvides fijarte en lugares donde a tu gato o a tu perro le gustaba descansar. Quizá te encuentres alguna señal sutil, una forma en que te haga saber que sigue contigo. Estos pequeños detalles podrían ser la manera en que intentan recordarte que siguen cuidándote incluso desde otro plano. Definitivamente nuestros amigos animales tienen un lugar único en nuestros corazones. Así que hoy, 27 de octubre, si sientes que te visitan, tómate un momento para disfrutar de esa paz. Y recuerda siempre que el amor que compartimos con nuestras mascotas no desaparece jamás. Si sientes que tu gato o tu perro vuelven a visitarte, quizá sea su manera de recordarte que sin importar donde estén, siempre formarán parte de tu vida y siempre estarán para cuidarte. Cuéntanos, ¿tienes alguna historia especial sobre alguna mascota que sentiste cerca después de su partida? Compártenos tu experiencia en los comentarios, nos encantará conocerla. Espero que el video te haya gustado mucho. De ser así, por favor, ayúdanos a compartirlo. Y no olvides dejarnos tu bonito like. No olvides que te esperamos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Siamka Channel. Puedes unirte también a nuestro grupo privado en Facebook, Familia Felina de Siamka Channel. Y enviarnos las fotos y videos de tus gatitos a nuestro correo presumetugato.com No olvides poner tu nombre, el de tu gato y de qué lugar nos escribes. Bueno felinos, esto ha sido todo por mi parte. Yo me despido, yo soy mamá felina. Hasta un próximo video. Miau, miau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!